Bueno, se me viene a la mente un gran proyecto. Un gran proyecto que ha resuelto un tema muy importante para el equipo Santos Laguna porque le hemos hecho su casa y muy importante para la ciudad de Torreón. Hoy es un ícono en la ciudad de Torreón. Y por otro lado, pues fue una época de grandes esfuerzos, de muchísimo trabajo y de grandes logros. Eso nos hizo trabajar en equipo, lidereados por Alejandro y Raragorri. Y realmente al final tuvimos un gran éxito debido al proyecto también hecho por el despacho de HKS. Cuando nosotros llegamos, el grupo modelo, cuyo presidente de consejo era Carlos Fernández, ya tenía la idea de hacer un estadio en Torreón para el Club Santos Laguna. De hecho, tenía un terreno. Entonces, le dio instrucciones a Alejandro y Raragorri, en aquella época vicepresidente de eventos deportivos del grupo modelo, para que llevara a cabo el proyecto. Ellos ya tenían algunas negociaciones hechas con el despacho de HKS, un despacho muy importante con sede en Dallas, Texas, para que llevara a cabo el proyecto. Entonces, nos contactamos con ellos, empezamos a trabajar, viajes a Dallas. Ellos tenían una oficina aquí en la Ciudad de México, en San Ángel, y estuvimos trabajando con ellos, pues, del orden de seis o siete meses, viendo ya todos los detalles y llegar a tener el proyecto terminado. Fue una época muy interesante, porque decidimos que no se trataba de construir un solo estadio que tuviera un uso de 17 fines de semana al año. Se hizo la idea de hacer un territorio, por eso territorio Santos modelo, en el que tuviera todas las facilidades que requería, tanto el equipo, tanto el modelo, como el grupo que iba a manejar eso. Esto es tener a las fuerzas básicas ahí, tener las escuelas de fútbol, tener un edificio de oficinas, tener un hotel, tener un mall, esos dos últimos puntos quedaron como una segunda etapa. Y ahora estamos trabajando en ellos. El ingeniero Carlos Fernández también quiso que se hiciera una iglesia dentro del territorio. Nosotros teníamos planeado una capilla, simplemente pequeña, y no acabamos, por instrucciones de él, desarrollando esta iglesia, que es una maravilla arquitectónica. Bueno, en primer lugar, se tomó en cuenta la calidad de la gente de Torreón y hacerles una obra que cumpliera con la idea que en general el público tenía. Además de satisfacer, por supuesto, lo más importante, que eran las necesidades del equipo. De esta forma hicimos, junto con el arquitecto HKS, vimos la forma de cumplir con todos los requerimientos que pedía la Federación Mexicana de Fútbol y que pedía la FIFA, de tal forma que se cumpliera con todo. Como lo mencioné anteriormente, pues se tomó la decisión de hacer un territorio. No nomás un estadio solo, que trabajara 17 fines de semana, sino un territorio que trabajara a diario, que diario tuviera vida. Eso fue la idea general y las instrucciones que recibimos por parte de Alejandro Laragorri. Mira, fue muy chistoso. Nosotros habíamos hecho un plan de trabajo para 22 meses, ¿no? Pero los arquitectos, como buenos arquitectos, se tardaron un poco en tener el proyecto listo. Un día llegué con Alejandro a una junta, llevaba yo mi programa, lo expuse en la mesa y Alejandro tomó una regla, la puso sobre mi plano, sobre mi programa, simplemente la puso y arrancó y dijo, esta es la fecha de terminación. Y la fecha de terminación era 18 meses. Entonces, en ese momento no teníamos el proyecto completo. Entonces, tomamos la decisión de iniciar la obra de inmediato y irle pidiendo al despacho de los arquitectos que nos fueran entregando poco a poco lo que fueran teniendo, empezando por las bases, ¿no? Empezando por movimientos de tierras, empezando por cimentaciones y así ir creciendo. Y como íbamos creciendo, lo íbamos haciendo. Sí, sí lo tengo. Y dudablemente, bueno, pues el haber hecho un estadio, que es una obra que no se hace todos los días. Y yo creo que hay un punto que fue clave en este desarrollo. Y fue el trabajo en equipo. El trabajo en equipo del grupo, liderado por Alejandro, ¿no? Y el trabajo en equipo con la gente de Torreón. Realmente encontramos en Torreón una respuesta impresionante, con gran, gran, gran conocimiento. Gente muy profesional, gente muy trabajadora. Bueno, pues fue muy bello, me sentí muy orgulloso. Muchas felicitaciones. Pero yo creo que lo que más sentí ese día, ¿no? Fue un abrazo de Alejandro Raragorri. Un abrazo con un sentimiento... Se me brotaron las lágrimas, ¿no? Indudablemente. Ese fue un abrazo que nunca en la vida lo voy a olvidar. Mira, yo te podría decir, para mí, por supuesto que no está. Claro, hay... Si tú hablas en materia de estadios, hay estadios muchísimo más grandes. Hablas de fútbol americano, inclusive hablas aquí del estadio Azteca. Estás hablando de 50 mil, 60 mil butacas. Nosotros tenemos 30 mil, ¿no? Pero es un concepto que cumple muchísimo con todo lo que se requirió. Cumplimos con toda la normatividad. Y, además, volvemos a lo mismo. No se trata de un estadio solo. Se trata de un territorio que cumple una serie de funciones muy importantes. Además de ser una gran instalación, es un ícono para la comarca lagunera. Es la casa del equipo Santos. Es la casa del grupo Orleji. Y ahora forma parte, inclusive, de los tours turísticos que se dan en la ciudad de Torreón. Yo creo que es una obra muy importante. Una obra que ha generado derrama económica en la zona. Cuando nosotros lo construimos, tomamos la decisión de que la derrama económica lo más posible se hiciera en la zona. Y ahora ha traído más derrama económica y más desarrollo en la zona. Creo que eso es lo más importante. ¡Gracias!